¿Qué tal? YouTube. Una pequeña nota de pie de página respecto a mi quinta revisión de predicciones. Ya acabó la carrera de las 24 horas de Le Mans y ganó Fernando Alonso. Así que punto en nuestro acuerdo de predicciones. Claro que la WS no le da a un solo piloto la victoria dado que cada auto tiene tres pilotos. En este caso además de Fernando Alonso ganaron Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima. Y vamos a repasar un poquito cómo ganaron. Se acordarán que el auto número 7, es decir Pechito López y compañía. Estaban por delante del auto número 8, número 8 es Fernando Alonso. Durante un buen rato y por un margen muy grande. Hasta que en cierto momento ya no lo estaban. ¿La razón? Fallo de combustible. Auto número 7. Se le acabó el combustible al inicio de la vuelta 12 de una corrida. Siendo que el tanque de gasolina tiene capacidad para 11 vueltas alemán. Entonces después de dar una vuelta de 13 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Cosa que en total le tomó unos 15 minutos más o menos. Así acabó acelerando un poco más al final cuando lo que tenía suficiente combustible para terminar la vuelta. Para llegar a los pits. Relleno el tanque de combustible y va para afuera. Y luego, como cualquier partido de la América, ahí vienen los árbitros. Una penalización de 10 segundos, dos veces. Y bueno, gracias a eso tenemos un punto en nuestro cuadro de predicciones. 14.1 de 50. Estamos a la mitad de la temporada y todavía no alcanzamos los 25 puntos. Pero, bueno, habrá que esperar. Habrá que nos depara el futuro. Y en cuanto a mi canal, a ver si me quito la goba de hacerlo. Voy a sacar uno de estos días una serie de comentarios sobre una película de Disney Channel llamada Zombies. Stay tuned for that. Y hasta la próxima. Gracias por ver este video.